Oh, barca en la mar, que encendida hembrea, mujer y solzora. Me enciendo así yo, con tu recuerdo, con tu mención, se me altera el pulso, la sangre, como a un niño ladrón. Y mi débil engranaje, golpetea, azorado, en completa confusión. No es que a tu paso ardan candiles, inflama el aire, la yesca que es tu sola presencia. Si tan solo al pensar que él encontrará morada entre mis pies, tiemblo de ira y de celos que no se alterará mi condición. Al saberte al alcance de sus besos, bandolero, prendía hogueras que no supe mantener. Ya no danzo lo cual son de los tambores. Porque al fin, porque al fin te consiguió, el que tiene un corazón tan guerrero como cruel, tan infiel. Que se desencajen las baldosas a mi paso, que se abran cimas. Que se desplomen las paredes, sobre mi que en tu regazo suplique. Como barca en la mar, que ha roto el timón y al pairoba. Como barca en la mar, yo ardo por ti, custodio que fui. Que no piense que obtiene tu favor por dar tesoros. Que más tarde no podrá recuperar. Porque el admitirlo son maneras tuyas. De confiar, confundir y confiar, para golpear después. De confiar, confundir y confiar. Para golpear después. Confiar. Confiar. ¡Gracias! ¡Gracias!